Seguimos con más rata ya Con el amor de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus brazos toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que te desea tus cabellos Se pone en mi pecho Volviendo el amor que ha llegado Que grito te quiero Te quiero Te quiero Luna, luna, luna Sabes que la quiero Luna, luna, luna Que sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me vuelvo Me vuelvo Con ti amor Y vuelvo a ser Luna, 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 luna Quiero una noche de luna Con el amor de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus brazos toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que te desea tus cabellos Siento en tu pecho Volviendo el amor que ha llegado Que grito te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Luna, luna, luna Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Luna, 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 luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Luna, 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 luna Luna, 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 luna Luna, 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 luna Luna, 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 luna Luna, 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 luna